¿Cuál es el escándalo? ¿Que la madre de ellos y yo estamos enamorados? ¿Es que acaso hay algo de reprobable en que dos personas mayores se amen y pretendan casarse? Ni la señora Alicia Guardiola ni yo estamos haciendo nada que sea indebido. Mucho menos para formar un escándalo. De cualquier forma, Sebastián, usted tiene que reconocer que la situación es delicada en cuanto a los comentarios que son inevitables. No es más que lógico que afecten a los gemelitos. ¿Y en qué los puede afectar? ¿Acaso ellos son responsables de los actos ajenos? Aunque Alicia y yo estuviéramos cometiendo un delito, ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias. Tienen todo el derecho de estudiar, igual que todos los demás alumnos. Eso no se lo estamos negando, don Sebastián. Y en lo que a nosotros concierne, no estamos juzgando su relación con la señora madre de los gemelitos. Lo que no podemos garantizarle es que los demás niños mantengan la debida cortura. Y se abstengan de ofenderlos en cualquier momento. Yo, personalmente, le confieso que no me hago responsable de lo que pueda pasar. Porque además, en cuanto a discreción se refiere, los niños son muy difíciles de controlar. Y yo sé que en cuanto les digan algo, ellos se van a poner a pelear. Y hay que evitar problemas que han ocurrido con anterioridad. ¿Para qué están ustedes aquí si no es para educar a los niños y enseñarles a vivir en sociedad? Respetando los derechos ajenos. ¿Saben? Yo no acepto lo que me están diciendo. Y exijo que mis sobrinos regresen a este plantel y que les garanticen su seguridad. De ustedes depende que los demás alumnos los respeten o los ofendan. Harán lo que sea. Se morderán la lengua o se pondrán un esparadrapo en la boca. Pero ningún alumno podrá decir absolutamente nada que pueda ofender o molestar a los gemelos blancos cuando regresen al colegio. Ustedes son personas decentes. Y nadie que sea decente tiene el mal gusto de enjuiciar a sus compañeros de clase. Como somos decentes, no podemos estar con esos niños. Fabricio, cuida esa lengua. Cuidado lo que hablas. Mira que la familia Blanco es una de las más decentes de este pueblo. A mí no me importa la familia Blanco. Ni tú ni nadie tiene derecho a maltratar a esos niños. Porque ellos no tienen la culpa de lo que hacen sus familiares. Ellos sí tienen la culpa. Eso no es asunto que deba discutir un niño como tú. Si eres incapaz de quedarte callado y de respetar, me voy a ver en la necesidad de llamar a tus papás para que ellos sean los que te obliguen a mantenerte discretamente. Si ustedes me permiten, quiero recordarle algo a Fabricio. Los gemelos son niños como nosotros. Y los niños no tenemos autoridad sobre las personas mayores. No se les puede culpar de nada. Y en cambio, sí debemos apoyarlos porque son nuestros compañeros. Como Patricia, así debías pensar tú, Fabricio. Y todos los alumnos del colegio. Sigue su ejemplo. Y piensa que si no hubieses tenido la suerte de tener los padres que tienes, ahora podrías estar igual que los gemelos Blanco. Yo, vuelvo a repetirles, mucha prudencia y mucha consideración porque no quiero problemas. No quiero problemas. Es por el bien de su familia que debe hacerlo, Aidee. Por el bienestar de Doña Perfecta y de sus nietos. ¿O es que ya no le importan? Por favor, don Laurentino, ¿cómo no van a importarme? Si son lo que yo más quiero en este mundo. Entonces no lo pienses más, Aidee. Y sigue los consejos que te estamos dando. Porque tú estás en la obligación de tomar las riendas de tu casa para controlar el caos que se está viviendo allá por culpa de la locura de tu hermano Sebastián. ¿Usted se imagina cómo estará todo de revuelto por allá? Sin nadie que vigila a las empleadas y los niños enclaustrados porque Sebastián no les ha permitido presentarse más en el colegio. ¿Y te has preguntado por qué los mantiene allí, Aidee? ¿O será que Sebastián está pensando llevárselos de nuevo para volver a escaparse con Alicia Guardiola? Por favor, él no lo intentaría de nuevo después de lo que pasó. Ay, Aidee, no sea ingenua. Convénzase de que su hermano no es el mismo que usted dejó. Esa mujer lo tiene trastornado y está haciendo solamente lo que ella le indica. Si usted no se pone al frente de esa casa, puede pasar algo inevitablemente. Es que yo no estoy en condiciones para hacer lo que ustedes me piden porque no cuento con la autorización de mi madre para regresar a la casa. Mucho menos para disponer de ella. Si contara con esos derechos, no me estaría quedando en un lugar extraño, sino que ya estaría allí. Pero por eso no hay problema. Si lo que necesitamos es una autorización de doña perfecta, pues nosotros la conseguiremos de cualquier manera. Eso no será tan fácil, don Laurentino. Mi madre es una mujer demasiado obstinada. No va a permitir que yo regrese a la casa. Parece que ustedes no la conocieran. La que no nos conoce todavía eres tú, Aidee. Estimamos demasiado, don perfecta, como para contemplar impasibles la destrucción de tu familia por evitarlo. Estamos dispuestos a hacer lo que sea. Lo que sea, Aidee. Aidee. Aidee.